Llegamos nuestros ojos simplemente para depositarnos delante de Dios y que sea Él quitando toda angustia, todo problema, toda distracción en esta mañana. Bendito Dios, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y no hay nadie más como tú. Bendito Dios, en esos momentos entregamos nuestro corazón, nuestra mente. Bendito Dios, Padre Celestial, delante de ti para que seas tu obrando, para que seas tu moviéndote, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo, quita, Padre Celestial, toda distracción que haya, lo que vaya a prevenir, que nosotros nos gocemos delante de tu presencia y que te adoremos en espíritu y en verdad. En esos momentos, Señor, te pedimos que guíes todo aquel que viene en camino, Señor, que lo protejas para que llegue hasta este lugar. Y los que hemos llegado hasta aquí en esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú con nosotros, que seas tú obrando, que seas tú moviéndote, Padre Celestial. Bendito Dios, en ti entregamos todo en estos momentos. Entregamos, Señor, nuestros deseos, nuestras peticiones, Padre Celestial, para que seas tú obrando. Espíritu Santo, síguete moviendo en este medio nuestro, síguete moviendo en nuestras vidas, en esta hora, en todo lo que vayamos a ejercer, que sea tu presencia obrando, incluyendo en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos en esta hora a entonar esta alabanza.